Hola, bienvenidos a Mundo Pintiño, hoy os traigo una nueva sección, historias del fútbol clásico y vamos a ver qué tal, hoy os traigo una historia de un jugador antiguo, un jugador que me ha impresionado sé mucho de fútbol antiguo, pero este jugador no me sonaba la verdad, cuando he visto la historia un campeón, una leyenda argentina si no te has suscrito, suscríbete y deja tu like y vamos con el vídeo ya pues hoy la historia que os traigo en historias del fútbol clásico, aquí en mi canal, una sección nueva hablamos de un jugador llamado Herminio Masantonio, un jugador argentino nacido en 1910 en Buenos Aires y en la imagen como vemos uno de los máximos goleadores de la selección argentina tercer máximo goleador del campeonato de la Superliga Argentina máximo goleador de la Copa América está en el quinto puesto empatado con Pablo Guerrero y Víctor Agustín pero la hazaña de Herminio Masantonio es que logró un total de 11 dianas en 8 partidos cuando Pablo Guerrero lo hizo en 16 partidos, si no recuerdo mal un jugador que por lo que me he documentado iba muy bien por arriba un delantero centro bastante completo tiraba bien con las dos piernas, muy hábil y la hazaña de las que me ha sorprendido fue campeón de la Copa América en el 37 contra Brasil y en el 42 contra Uruguay siendo también máximo goleador de la Copa América en el 35 como os he dicho, tercer máximo goleador de la liga argentina su carrera la verdad es que tiene bastante hito jugando un total de 349 partidos con Huracán marcando un total de 254 goles la verdad es que son datos de un delantero impresionante cuando he visto a este jugador la verdad es que me ha sorprendido mucho Herminio Masantonio nunca había oído hablar de este jugador argentino la verdad es que es un jugador impresionante una leyenda del fútbol argentino me lo ha comentado algún amigo que tengo de Argentina estuvo jugando en Huracán desde el 31 hasta el 43 total de 12 temporadas como he dicho marcó un total de 254 goles después del 43 se fue a Defensor Sporting a un club uruguayo la que jugó una temporada donde jugó 11 partidos solamente marcó 3 goles, tuvo muy poquito tiempo, no llegó una temporada luego se volvió a Argentina a Banfield donde jugó 7 partidos y marcó 2 goles tiene uno de los mejores promedios de la selección argentina de 1 con 11 marcando un total de 21 goles en 19 partidos máximo goleado en varias ediciones campeón de 2 copas américa con Argentina y la verdad es que es un jugador impresionante se retiró en el 45 con Banfield tiene una altura de un 80 para un delantero que remataba muy bien de cabeza por lo que he leído, lo que me he documentado como he dicho y la verdad es que era un jugador impresionante por todo lo que he leído todo lo que me he documentado me he documentado bien sobre este jugador y su carrera por huracán es una leyenda es un jugador muy querido allí y por eso lo quería traer no sé si lo habréis visto imágenes y vídeos sobre él he visto muy poquita cosa he visto algún algún vídeo de la copa américa pero fragmentos muy cortos y por lo que he visto es un jugador muy impresionante pero no ha quedado constancia lo que es de partido así entero por lo menos para mí ha sido muy difícil encontrarlo os he traído estas imágenes para que veáis quién es el Minio Mas Antonio nacido el 5 de agosto en 1910 ya en esa época había jugadores grandiosos después de del Minio Mas Antonio fue la época del Grandi Estefano la que pasó por Europa como todos ya sabéis pero es que antes de Estefano estuvo este jugador que era impresionante y por eso lo quería traer no sé qué os parecerá si queréis que os traiga más historias del fútbol argentino como este como este el Minio Mas Antonio un delantero centro bastante completo con una estadística impresionante sobre todo en la selección y en Huracán su trayectoria la verdad es que me ha parecido impresionante no sé si os gustará si os ha gustado el vídeo dejad vuestro like y nada hasta la próxima chao chao